bueno como a mí me encanta saber las historias que hay detrás de cada emprendimiento hoy tengo una queridísima amiga Ninovka que nos va a acompañar hoy en venezolano que se respete se reinventa porque aquí cada vez que uno llega a un país distinto hay que reinventarse qué hacías tú Ninovka en venezuela bueno venezuela hacía algo totalmente diferente a lo que estoy haciendo acá nosotros en venezuela éramos o somos todavía importadores para el uso de materia prima de veterinaria y farmacéutica de un negocio de mi esposo y yo en venezuela tenemos 25 años en el mercado y aún gracias a dios todavía mantenemos el negocio wow tú detrás de cámara me dijiste Rude este yo quería llegarle a un público este y buscar un producto que lo deseara que cómo fue ese encuentro tuyo ese voy a hacer esto fíjate un día una amiga me dijo Nino acompáñame al Mola a comprarme algo y cuando llegamos al Mola me dijo oye no me gusta nada porque cuando voy a las reuniones siento que todas estamos uniformadas y esas esas palabras me hicieron clic y yo dije oye es verdad y empecé mi búsqueda empecé a mi búsqueda empecé a ir a California a Nueva York y empecé a buscar el estilo que se adaptara a mí hasta que conseguí unos proveedores italianos que tienen el tipo de ropa que yo manejo y es mi estilo de ropa y es el nicho al que me estoy dirigiendo y estoy súper enamorada de eso que es más o menos entre adultas con temporal entre cuánto y cuánto mira entre 40 y 60 y luego tengo chicas por supuesto tengo chicas de 20 de 21 de hecho mi nuerita de 20 años es una de las mejores clientas que puedo tener pero he encontrado muchas clientas de nuestra edad que quieren vestirse estar a la moda pero sentirse cómoda fresca versátil sabes y mantener ese look agradable y fresco con el que uno quiere vivir y el día a día que puedes ir a trabajar puedes usar unos tenis pero también puedes elevar un outfit con unos tacones usando la misma ropa entonces a ese público es al que me estoy dirigiendo y de verdad que estoy súper encantada y desde cuándo lo tienes mira el próximo 18 de marzo cumplo un año con este emprendimiento y estoy súper feliz súper encantada he recibido una vibra positiva yo soy súper positiva y me encanta me encanta el feedback me encanta cuando me dicen me encanta tu ropa me encanta tu estilo eso me enamora y me hace sentir súper bien y veo me gusta ayudar a personas como yo que de repente no han encontrado su estilo cuando ven yo una de mis piezas favoritas y las que más vendo son los yogures son únicos ok entonces cuando las mujeres se ven dice pero que me encanta esa es hacer sentir bien a una mujer de 40 a 50 que a lo mejor de repente se vestía de una forma y ahora le llega el marido de otra hablando de marido tú sabes que ahorita tú acabas de decir es que cuando las mujeres se enamoran de lo que de lo que compran de la pieza que ven se enamoran cuando estábamos detrás de casa tú me decías que me hablas de tu marido y los ojos te brillan cuéntame esa historia mi marido yo tenemos 29 años de casados dios me bendigo con un hombre maravilloso y unos hijos hermosos tres varones 25 20 y 17 productos exclusivos para mujeres dios mío aparte aparte de la belleza de la ropa son unas belleza de hombres tanto por dentro como por fuera y mi marido yo hemos armado y hemos formado una familia hermosa hermosa somos un núcleo completamente cerrado y es mi mayor logro o es nuestro mayor logro y a mí me encanta verte como lo dices y lo dices yo te veo el amor te veo la admiración que sientes por él y ahorita que tú dijiste la compañía de la empresa en venezuela tiene 25 años ustedes tienen 29 años de casados o sea los cuatro años empezaron a trabajar juntos hombro hombro que tan importante es trabajar que tan importante es la familia y que tan importante es la confianza el uno por el otro la familia es el núcleo más importante para nosotros nuestros hijos han sido el motor que nos ha llevado a tener esto que tenemos hoy ok estos 29 años recorrido es ha sido nuestra base ok es lo que nos ha puesto siempre en la tierra para querer ser para llevar para querer tener una familia hermosa como lo hemos llevado la confianza tanto en el trabajo como en la familia es súper vital mi esposo siempre me decía a mí no me gustan las sociedades yo creo que la mejor socia que yo puedo tener en la vida eres tú porque tú vas a cuidar las finanzas me vas a cuidar a mí y vas a cuidar todo lo que tengamos en es nuestro rostro como se llama tu rostro Franklin Ortega Franklin te amo y no te conozco pero esta mujer te adora no es que en verdad porque es que mira tú sabes que yo decía detrás de cámara tú sabes porque yo hago esto y hago las entrevistas y los seminarios de sentido común porque creo mucho en la familia y siento que la familia se está deformando que consejo tú como mamá super mamá porque puedo ver que tienes un corazón super bello super lo que ves y lo que hay que es la autenticidad no es lo que caracteriza un ser humano tú como mamá como esposo que consejo le puedes dar a todos esos latinos que te están viendo en este momento que consejo le das para que sigan luchando el mayor consejo que les puedo dar como mamá es que críen a sus hijos con amor con respeto con valores pero con límites los límites son muy importantes para todo ser humano los límites son importantes porque eso es una cosa que me gustaría preguntar para mí en el caso de la crianza con nuestros hijos los límites el límite a saber que todo en la vida tiene que ir paso a paso y que en la vida tenemos que vivimos en una sociedad de reglas y las reglas hay que respetarlas y tú sientes que en este momento la sociedad es como que todo es permisivo y todo es que no hay que no hay como no hay no hay un límite no hay un límite no hay el respeto el valor a la familia el valor a la persona ok tú ves niños de repente de 15 años que tratan a sus padres como trapos o sencillamente no respetan al adulto ni se respetan ellos mismos ni mucho menos van a respetar a otra persona entonces para mí los límites como familia es súper súper importante de verdad por estos minutos te deseo todo lo mejor me he sentido hoy súper bella súper fashion estoy como que es como pijamita pero no esto es lo más fashion que hay de verdad gracias a ti y somos tú decías que las personas como eres como personas somos el reflejo de lo que las personas que nos rodean y atraemos lo que somos y tú eres una persona maravillosa y por eso tenemos esa conexión y ha sido de verdad un placer tenerte aquí y gracias por haberme vestido para mí mira y ver acá y antes de terminar yo le pregunte algo que le pregunto a todas las que entreviste qué es la belleza para ti qué sería lo bello como tú quieras para mí la belleza viene de adentro para mí la belleza es tener paz para mí la paz mental la paz interior para mí lo es todo y cuando tú estás en paz contigo misma cuando tú no tienes paz interior lo reflejas lo reflejas y sencillamente no necesitas más nada sino ser tú para mí eso es la belleza es mostrarnos tal cual la belleza es la paz interior y ser tú y con esta nos fuimos porque aquí no hay nada más que decir ella lo dijo todo La vida del bosque ¿no? 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 La vida del bosque